GONDOT COMPAÑEROS, ESTAMOS EN KINGDOM GARDS VAMOS A CONTINUAR Está Goofy delante de mi Pero estoy ahí, vale, o sea Se me ve el pelo, estamos Goofy Goofy Me estás echando todo el aliento en el Goofy Me estás echando todo el aliento en la cara, ¿podrías? ¿Podrías mo? Igual Vale, he intentado hacer el cosa este En cronometrado y no he podido Me he quedado como a, o sea, a lo mejor me faltaban Como dos minutos Todavía me falta bastante, también he subido un nivel ¿Vale? Pero no puedo Con la pantalla cronometrada, simplemente no puedo O sea, es horrible ¿No te presentas? No me presento Lo he hecho en solo y está bien No me acuerdo que me dieron y no me acuerdo si lo hice En vídeo, de hecho Pero vamos, que Que me dieron algo Seguramente una tontería, no digo que no Pero, hay una mosca por aquí En medio, tío Me cago en mi puñetera vida Hay una mosca por aquí No, no sé En fin, a lo mejor me hicieron más letales No estoy seguro Algo me dieron Bueno, también he subido un nivel Y tengo dos más de pH Y me he puesto directamente Más letales, ¿vale? Vale, vamos a ir directamente Al último mundo He subido algo de nivel Así que debería de ir No, grupo, no Si es que aquí no puedo He subido algo de nivel Así que debería de ir Más o menos bien Pero bueno, a ver ¿Tú qué tienes que decirme? Phil me molestó cuando perdía ante ti Me acusó de haberme ablandado Normal Normal Ah, es que Le venció Yo solo ¿Sabes? Que luego dice lo del poder De los amigos Y toda esa mierda ¿Vale? Pero le vencí yo solo O sea, de amigos ni mierdas Eh, bueno Ahora Que ya nos saltó la esta De que Ahora podría visitar otros mundos Porque a lo mejor Ahora y no sé qué Ahora sí podemos venir aquí Y hacerlo del espectro ¿Vale? Lo del boss Del campanario Que no sé si Lo hice O sea, os enseñé Cómo se hacía Pero creo que no llegué a hacerlo ¿Verdad? Es que no me acuerdo Es que he estado bastante tiempo aquí Pero bueno Si vamos al camarote Vamos a verlo A ver En el grupo Cambiamos a Goofy por Peter Pan Y campanilla ¿Dónde está aquí? ¿Qué pasa, campanilla? ¿Quieres ir a la torre del log? Tú lo decides Ahora Va, vayamos Ok, vale Volemos juntos Vamos a ver si ahora se triggerea Debería triggerear No se triggerea Hmm No se triggerea No sé por qué no se triggerea todavía Debería de Debería hacerse automáticamente Pero En fin ¿Qué más da? Vamos No, no me comí Vámonos directamente Me gustaría poder hacerlo O sea Solo intentarlo Aunque sea No sé Hostia A nivel de batalla ¿Habéis visto esa mierda de estrellas? ¿Habéis visto esa cantidad de estrellas? ¿La habéis visto, no? Vale Bueno, en fin Una vez llegamos aquí Podemos volver ¿Vale? Pero después Después Bastante después Así que Vamos a intentar hacer Lo del tirón No en un capítulo Pero yo del tirón Quiero decir O sea Yo voy a estar todo el rato jugando Suelo grabar Joder Suelo grabar tres capítulos al O tres Tres o cuatro Hostia puta Me van a reventar la boca La música de esta zona Es buenísima Por cierto Fuck Me merece más la pena esquivar Hostia puta Espérate Necesito los gordos Necesito estos de aquí Estos me dan vida, creo ¿Me dan vida? No me dan vida estos Dos verdes son los que me dan vida Me gusta mucho La música de esta zona, tío Tenían que ponerla para todos Supongo que es para darle tensión ¿No? Ahí a tope Oh fuck Vale Necesito romper estos Si no tengo vida Estoy en la mierda Mirad lo que me queda Me queda un golpe Vale, ahí está Se supone que en esta En esta versión La de la Play 3 Está todo Nuevamente Orquestado Pero No estoy yo del todo seguro Las anteriores músicas Por lo menos Esta sí Esta se nota bastante Pero no Las anteriores No lo he notado Para nada Esta me gusta Bastante más O sea Es igual que la otra Pero se le notó En orquesta Bueno, también tiene Alguna que está Nota diferente No, yo no necesito Cularme Voy a esquivar, eh O sea, no No me merece la pena Ariesgarme Es que ni siquiera Los llego a matar A ver si A estos sí puedo matarlos A los otros no A los que son así Como planos No puedo A ver Estos puedo Los de aquí De los lados Estos creo que no puedo Hostia puta Está volviéndose negro Estamos yendo Hacia un agujero negro Hostia que largo Es este viaje Bueno, al menos Este es el último Ya podemos saber Que este es el último viaje No hay más Uf, hemos llegado Te están desapareciendo Del porte de la pantalla Este es el último viaje Caramba Mirad eso Hostia, el agua fluye hacia arriba No me he acordado Conozco este sitio Bastión hueco Mmm, que extraño ¿De qué me suena? Siento calor en mi interior Justo aquí En el cocoro No será que tienes hambre El estómago Estás un poco más abajo Donald, lo siento No soy un pato como tú Lo digo en serio, eh Ese es bestia Vamos Ese es bestia Vale Podemos salir por ahora Vamos a guardar Lo antes posible Lo más rápido posible Vamos a guardar Venga Antes de que ocurra algo malo Guardamos la partida Esto me suena que se podía hacer algo Con esas pompas Pero no sé si esas en concreto O pompas En general Oh, cofre Gumiráfaro Pero de Quiero ir Se está reflejando lo de arriba No, no Que me suena Me suena algo De que se reflejaba Y había que mirarlo Pero no sé De eso o de usar Ah, mira aquí Para esto son las pompas Vale Uy, no me he metido Por la buena Sube, sube Vale, ¿cuál es la pompa buena? ¡Joder, loco! Ha sido sin querer, vale Tengo que usar planear Espérate Ha sido completamente sin querer Vale Sube Ahí, vale Hay que usar planeo Soy gilipollas, loco Me he metido en el mismo lado Ok, no pasa nada No pasa nada Ha sido sin querer Todo el mundo tiene sus fallos Vale Lo que pasa es que yo tengo muchos Vale Pero no pasa nada ¿Eh? ¿Sí o qué? Pues eso Vale, no pasa nada No pasa nada Todo el mundo tiene sus fallitos Todo el mundo tiene sus cositas Me sorprende que no haya ningún enemigo por aquí Me sorprende mucho que no haya ningún enemigo por aquí Vale, por ese es Se supone que este estaba repleto Dijo Zid Repleto Este es, ¿no? Sí Que parece que esta sea una zona de punto de guardado ¿Vale? Pero esto no es repleto Venga Bueno, tengo mi bebida de extractos Porque tenía pensado Pasarme esto del tirón Y voy a necesitar todas mis capacidades psicomotrices Que son pocas ¿Vale? Son bastante pocas Pero las necesito Así que Vamos a Vamos a intentar pasarnoslo El mundo entero Rápido Quiero decir Vale Venga Anillo y hielo Espérate No, aquí pues Aún tengo solo dos mierdas de estas Me sonaba que se pudieran medir más en algún momento Anillo y hielo plus Reduce el 80% de anillo y hielo Aumenta defensa Cuanto más te pones Me da los efectos Espérate Me baja mucho el pH No, no, no Y solo por, por solo dos de magia Tampoco No, no puedo Ahí no llego Con mi corazón No, no Joder Cada vez suenas más a malo Colega ¿Por qué va a cámara lenta? ¿Es necesario? Espérate Voy a subirle volumen Que lo estoy escuchando bastante bajo Espérate un momento Espérate Espérate No pasa nada No pasa nada Solo quiero subirle un poco de volumen Porque sé que durante todo el juego Mi voz se ha escuchado demasiado alta Y esta es una parte bastante importante Así que vamos a ponerlo un poquito más Un poquito tampoco Una barbaridad Un poquito más Vale, ya está ¿Han de excited? No pasa nada El ¿Puedo Los Más Somos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Goofy al menos ha mirado para atrás, pero el puto de Donald Voy a hacer paté con tu culo, gilipollas Con tu hígado Espérate tío, que te he hecho cura Te he hecho magia de cura Espérate, espérate un momento Espérate Te he hecho cura, colega Para cerrar una puerta Y salvar a la novia ¿Solo? Venga, coge la colega Ahí estamos Ahí, remolón Ahí, remolón Vale, pues tenemos a bestia en nuestro equipo Y ahora tenemos una espada de madera La verdad es que es un buen cambio Sí Yo lo veo Yo lo veo bastante bien Podemos seguir haciendo magia, espero Y teniendo en cuenta que hemos ido por ruta Por ruta de magia Está bastante chachi Pero Eso Que Estamos un poquito en la mierda No A ver, solo un poquito, ¿vale? Un poquito nada más Pero estamos un poquito en la mierda Tenemos una puta espada de madera Quiero recordar que los sin corazón Ni siquiera se veían afectados por ella O sea, creo que tenemos que correr ahora Creo que no podemos ganar O sea, creo que no podemos ganarles con una espada de madera Si os acordáis en el principio No podíamos pegarles a los A los sin corazón con una espada de madera Le ganamos la misma espada La misma Pero bueno A ver, vamos a probarlo No, no les puedo dar No les puedo dar O sea, les doy Hago como que les doy Hace el amago de pegarle Pero le quito tan poco Que hace como si no le quitase nada Magia sigo pudiendo usar Porque tengo un montón de fuerza mágica, ¿verdad? A ver, condición No, condición, condición Eh Fuerza tengo 20 Pero fuerza mágica Espérate ¿Cómo tienes? Magia Magia, magia No tienes magia No tienes magia No sé, no tienes magia Bueno, también conseguimos el Este de campanilla Que no Espérate, vamos a probar a hacer arcano Que es con lo que más quitamos ahora mismo Ahí, ahí Quitamos cero Muy bien Con la magia Seguimos quitándonos ¿No? Uf, lo hemos quitado poco, eh Con ese Espérate Configuración Vamos a cambiar paro Por gravedad Cura electro y gravedad plus Me gustan Es un buen cambio Vamos para allá Puerta cerrada Eso puede abrir Antes de inspeccionar el nivel inferior Nivel inferior, vale Oh, hay un cofre Pues este mapa está conectado Así que desde allí Podemos llegar hasta aquí Creo recordar Creo recordar Puede ser que no Pero me suena ¿Aquí hay una de esto invisible? No No lo hay Muy bien No lo estoy haciendo parkour Hostia, se ha caído ¿Estás bien? ¡Bestia! ¡Bestia! ¿Estás bien? Espérate que le escucho ¿Estás bien? No, pero a ver Que tienes que terminar ¿Estás haciendo flexiones O algo? Bestia, que no Así no Bestia Te echo una mano Necesitas Necesitas Ha preferido suicidarse Que yo le ayude No sé si lo habéis notado Pero vale Ah, que se abre sola Vale Yo haciendo parkour Como un gilipollas A ver Vale Vale, ¿eso qué? ¿Eso qué hace? ¿A dónde lo lleva? Vale, lo trae para acá ¿Qué consigo con eso? Ah, para ir a por el cofre Vale Pero, ¿cómo ¿Cómo subo? Espérate Tengo que accionar el otro también No, este es para bajar Este es para bajar No sé Uy, me teletransporto No sé cómo se llega hacia el otro Vale Vale, sí les quito Les quito poco Pero les quito Estos con gravedad Los revientan bastante A ver Podemos pegar O sea, hace el amago de pegar Aunque realmente No le quitemos nada Porque Necesitamos recargar magia Vale Por eso hace daño O sea, por eso hace el golpe Porque si os acordáis En el principio Es que no le pegaba O sea, hacía como si no pegase directamente Y eso no recupera magia Pero aquí La magia es nuestro único ataque O sea, literalmente Es nuestro único ataque Así que necesitamos Obligatoriamente pegar O no podemos recargar magia Bueno, yo tengo aspirar daño Eso sí Tengo aspirar daño Ya me lo he puesto Creo Creo que me lo he puesto De hecho Vamos a Vamos a quitarnos las cosas Vamos a quitarnos Todo lo que no me valga Ahora mismo Más letal No me vale Por ejemplo Último arcano No me vale Por ejemplo Extraordinario Me valdría Hoja sana Me vale De mucho Helicóptero Es un ataque Bueno, me viene bien Porque es un combo Tiro mortífero No quita nada Me vuelvo invulnerable Me vuelvo invulnerable Mientras lo hago Pero no quita nada Así que ahora mismo No me vale para nada Prisa pm Sí, me interesa Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oleada mágica Técnicamente es un ataque mágico Así que también debería de hacer daño Sobre todo porque es directamente proporcional al número de mag, o sea, de pm que tenemos O sea, al nivel de pm Así que... Perfecto Vale Para coger el cofre ya está Verde Esto me suena que se puede mover ¿Por qué me suena que se puede mover? No se puede mover, no se puede mover Y un beso de hielo El granja Vamos a coger el cofre lo primero Me suena que eso se activaban con magia Mitrilo No, directamente ¿Se mantienen o son por tiempo? Hola ¿Alguien me responde? No me responde nadie Normal, la verdad Vale, parece ser que más se mantiene Vamos a activar el otro ¡Cumipapel! Vale El otro está allí La verdad es que da un poco igual activar los mierdas estos Porque puedo puto volar, ¿sabéis? Pero bueno Está bien Se supone que como el este de volar está en todos Bestia también debería poder Más letal le vendría bastante útil a Bestia Último estertor Es que técnicamente me hacen... Me hacen daño a mí Me hacen daño a mí No le vale para nada tener último estertor No tiene cura además ¿Verdad? A ver, condición Bestia Bestia No, 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 no Tiene un anillo de hielo Por cierto Debería ponerle algo más Ah, no tiene más Cuanto más te pone Mayor es el efecto Espérate Te puedo poner algo más útil, ¿verdad? Más fuerza Más fuerza estaría bien 41 y 18 Este colmillo salvaje está bastante chachi para él Colmillo salvaje le vendría bastante chachi a Bestia Colmillo salvaje La defensa no la sube Vamos a ponerle el colmillo salvaje Además es... Pinta bien con el lore, ¿sabéis? Vale, vamos a ponernos nosotros algún... No, 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 no Omni Elixir Omni Elixir, ¿eh? Ya estamos en lo duro Ya toca ir con lo fuerte Porque después de todo es el trozo final, ¿vale? Así que hay que ir ya con lo... Con lo que... Con lo que... Es caro Hay que ir con lo caro Hay un montón de ambulancias Hay una obra al lado, ¿vale? Así que va a haber ruido, ya os lo he visto En los próximos capítulos Pedir ayuda Joder, rojo Muy bien ¿Por qué puedo abrir los cofres? Pregunto, o sea Vale que siga siendo elegido Técnicamente, pero ¿por qué coño puedo abrir los cofres? Los cofres esto se supone que solo puedo abrirlos Porque, bueno, los cofres en general Se supone que puedo abrirlos porque soy el elegido De la llave espada y porque estoy usando La llave espada, pero ahora mismo no la estoy usando No sé si entendí lo que quiero decir No sé por qué puedo abrir estos cofres No puedo llegar, ¿no? No tiene pinta, vale, vámonos Eso se mantiene abierto Esta zona última es muy de plataformeo Y así, ¿eh? Espérate, ¿pa' qué lado he venido antes? Por ahí, vale, pues entonces voy a ir por el otro Ahí Vale, así sí Creo que entro justo donde estaba el otro cofre, ¿verdad? Ah, pues no En punto de guardado Perfecto, porque llevamos justo 23 minutos Y aunque suelo hacer los capítulos de 20 Anillo Piro Plus Aunque suelo hacer los capítulos de 30 Vamos a... Vamos a dejarlo por aquí Porque esta es una zona muy de... Muy de explorar, ¿vale? Muy de mirar cositas De hacer puzzlecitos tontos Y cosas así, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y, como veis, ya no podemos... Ya no podemos Porque no tenemos... Porque el puto de Donald y Goofy Me han dejado abandonado Porque dan puto asco Como gente Esa gracia, ¿eh? Pero me han dejado abandonado En una tierra desconocida Llena de sin corazón Ay, me han dejado a mi suerte, ¿eh? O sea, vale que me hayan dejado Porque tienen que ir con el elegido Pero es que me han dejado a mi puta suerte Y ya está O sea, me han dejado aquí En un mundo en el que yo no he pedido venir Y me han dejado solo Porque ahora voy con bestia Pero es bestia quien se ha ofrecido, ¿eh? O sea, me han dejado completamente abandonado Me han dejado vendidísimo Ni siquiera tengo la llave espada Para defenderme de los... De los... De los sin corazón ¿Qué hubiese pasado si bestia no está aquí? Hubiese muerto en ese mismo momento, ¿eh? No sé si os dais cuenta Pero me han dejado vendidísimo Los hijos de puta que ellos, ¿eh? Ya no les vuelvo a hablar En fin, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y vale Chao La verdad es que una bestia me mira así tan intensamente Me pone un poco nervioso Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es buena gente La verdad es que una bestia me mira así tan intensamente Gracias.